Hola a todos, bienvenidos a una nueva videolección de biología para segundo de bachillerato. Como ya sabéis en nuestro canal Aprendo en Casa Región de Murcia, tenéis vídeos tanto de biología como de otras materias de segundo que podéis consultar para resolver vuestras dudas de cara a la preparación de vuestros exámenes de selectividad. En el vídeo de hoy vamos a concluir la serie dedicada a los biocatalizadores. En concreto, vamos a centrarnos en la clasificación de las enzimas, algo que os puede venir bien para estudiar más adelante el tema del metabolismo. ¡Vamos allá! En el temario de segundo de bachillerato se estudia el metabolismo celular y en este tema veréis varias rutas metabólicas que están catalizadas por enzimas. Para comprender un poco mejor estas rutas, vamos a pasar a estudiar la clasificación de las enzimas. Y es que resulta que aunque existan miles de enzimas, cualquiera de ellas se puede agrupar en algunos de los seis grupos que veremos a continuación. Pero antes de empezar con la clasificación, vamos a ver algo sobre la nomenclatura de las enzimas. A la hora de nombrar las enzimas, existen varios tipos de nomenclatura. En enzimas que se descubrieron hace tiempo, es habitual utilizar el nombre que se le dio entonces, como por ejemplo la pepsina o la tripsina. No obstante, para nombrar a las enzimas, existe una nomenclatura científica que se basa en un nombre que tiene tres partes. La primera parte se refiere a la molécula que actúa como sustrato. La segunda parte del nombre se refiere al tipo de reacción que va a hacer la enzima con dicho sustrato. Y por último tenemos el sufijo ASA que indica que estamos hablando de una enzima. Por ejemplo, la malato-deshidrogenasa actuaría sobre la molécula del malato, produciéndole una deshidrogenación, que es un tipo de oxidación. Y la terminación ASA indica que estamos hablando de una enzima. El tercer tipo de nomenclatura sería la acordada por la Comisión Internacional de Enzimas, y que consiste en una serie de cuatro números separados por puntos, en la que cada número va a indicar un tipo de categoría en la que se subdivide la clasificación de las enzimas. Por ejemplo, la malato-deshidrogenasa sería la enzima EC1.1.1.1.37. Pasemos ahora ya con la clasificación de las enzimas. Para poder comprender mejor esta clasificación, vamos a tomar como ejemplo algunas rutas metabólicas que tendréis que estudiaros, como por ejemplo la glucolisis o el ciclo de Krebs. En la clase número 1 tenemos a las óxido-reductasas, que intervienen en reacciones redox, es decir, reducción-oxidación, en las que un compuesto va a ser un dador de poder reductor que se va a oxidar y al hacerlo va a reducir a otro compuesto que estaba oxidado y que se conoce como un aceptor de poder reductor. Estas reacciones son muy comunes en las rutas metabólicas. En esta categoría tenemos dos subclases, por un lado las deshidrogenasas, que van a separar hidrógenos del sustrato y que van a actuar con la colaboración de las coenzimas FAD, NAD, NADP o FMN, es decir, flavín-adenín dinucleótido, nicotidamín-adenín dinucleótido, nicotidamín-adenín dinucleótido-fosfato y flavín-mononucleótido, que ya comentamos por encima en la parte de las vitaminas. Y la siguiente subcategoría serían las oxidasas o reductasas, que van a transferir los electrones del sustrato a una molécula de oxígeno. Fijaos en la siguiente ruta metabólica. Estáis viendo la glucolisis y es un buen ejemplo porque incluye varios tipos de enzimas de las que estamos viendo en esta clasificación. Por ejemplo, dentro de las óxido-reductasas, aquí tendríamos a la gliceraldehido-fosfato-deshidrogenasa. Esta enzima va a coger como sustrato a la molécula del gliceraldehido-3-fosfato y lo va a oxidar a 1,3-bisfosfoglicerato, entre otras cosas. Y el poder reductor que va a extraer de esta molécula va a pasar a la coenzima NAD, que en su forma reducida va a ser NADH. Vamos a aprovechar esta reacción para hacer aquí un pequeño inciso. A la izquierda de la imagen podéis ver a la coenzima en su forma oxidada, NAD+. Y si os fijáis, ahí aparece un nitrógeno con carga positiva, porque le falta un electrón. Esta coenzima va a intervenir en la transferencia de moléculas de dihidrógeno, H2. Como ya sabéis, cada átomo de hidrógeno consta de un protón, H+, y de un electrón. De manera que cuando transporte dos hidrógenos, es decir, H2, uno de los hidrógenos se va a unir a uno de los carbonos que estáis viendo ahí, con lo cual se va a romper uno de los dobles enlaces del anillo. Y del segundo átomo de hidrógeno va a captar un electrón que se va a unir al nitrógeno que tenía carga positiva y que por tanto ahora va a estar en estado neutro. El protón restante, el núcleo de átomo de hidrógeno, va a pasar a liberarse al medio. Por todo esto, la forma correcta de escribir esta reacción de oxidación-reducción sería indicando a la izquierda del símbolo de la fecha, el cation NAD, reaccionando con dos átomos de hidrógeno para dar lugar a NADH más un protón. Con otras coenzimas sucede algo parecido. En el segundo grupo tendríamos a las transferasas, que se van a encargar de transferir grupos funcionales como los grupos metilo o grupos carboxilo de unas moléculas a otras. Si el grupo del que estamos hablando es un grupo fosfato, la transferasa se llama quinasa. En la glucolisis van a actuar varias quinasas. Por ejemplo, la primera reacción, en la cual la glucosa se transforma en glucosa 6-fosfato, va a estar catalizada por una exoquinasa. El grupo fosfato, en este caso, se va a extraer de una molécula de ATP. La tercera clase son las hidrolasas, que van a intervenir en reacciones de rotura de moléculas mediante la intervención de una molécula de agua. De manera que la molécula de agua va a proporcionar un átomo de hidrógeno que pasará a una molécula, mientras que la otra molécula se quedará con el grupo hidróxido. Pueden ser esterasas, si rompen enlaces de tipo éster, como las lipasas. Pueden ser peptidasas o proteasas, si rompen enlaces peptídicos, como los de las proteínas. O carbohidrasas, si rompen enlaces glucosídicos. En la imagen podéis ver un ejemplo de este tipo de reacciones, en las cuales la celobiasa va a actuar sobre el disacario celobiosa y lo va a hidrolizar en dos moléculas de glucosa, con ayuda de una molécula de agua. En cuarto lugar tendríamos a las enzimas de tipo liasa, que van a romper o van a añadir un grupo funcional a un compuesto sin la participación de la molécula de agua. En este caso se pueden romper enlaces sencillos o dobles entre carbono-carbono, carbono-oxígeno, carbono-nitrógeno y carbono-azufre. Y como ejemplo aquí tendríais la aldolasa, que actúa también en la glucolisis. La aldolasa va a separar a la fructosa 1,6-bifosfato en dos moléculas, el gliceraldehído-3-fosfato y la dihidroxiacetona-fosfato. En la clase quinta tendríamos a las isomerasas, que son capaces de mover o transferir átomos de una parte a otra de la molécula y van a dar lugar a un isómero de esta. La segunda enzima que actúa en la glucolisis es una enzima de tipo isomerasa, que se va a encargar de transformar la glucosa 6-fosfato en fructosa 6-fosfato. Y por último tenemos la clase 6, que serían las ligasas o sintetasas, en las cuales se van a sintetizar nuevas moléculas mediante la adición de otras moléculas o grupos funcionales gracias a la energía aportada por la hidrólisis del grupo fosfato de una molécula de ATP o de otro nucleótido transportador de energía. Como ejemplo de este caso tendríamos a una enzima que participa también del ciclo de Krebs, que sería la succinilcoenzima A sintetasa. Esta enzima cataliza un paso reversible, que consiste en la transformación del succinato en el succinilcoenzima A y en este proceso va a consumir la energía liberada de una molécula de GTP, trifosfato de guanosina. Si la reacción ocurre a la inversa, que es lo que pasa en el ciclo de Krebs, se va a poder sintetizar una molécula de GTP. Y esto es todo lo que veremos en cuanto a las enzimas. Espero que os sirva de ayuda. Si os ha gustado la videolección no olvidéis darle a me gusta y no os perdáis el resto de vídeos del canal. Hasta la próxima.